Yo pretendía hacer este vídeo con una taza de té, mis calabacitas y con esta monada de jersey puesto. Es el jersey más otoñal del universo. Seguramente la foto de la miniatura vaya con el jersey, pero sigue haciendo mucho calor porque hay un cambio climático muy bestia. Entonces, como sigue haciendo calor, pues yo tengo que grabar este vídeo así como me veis porque si no me muero. Así que nada, hoy os vengo a contar los libros otoñales que quiero leer en esta época. No sé si serán otoñales, pero a mí me dan las vibras de otoñales y mi intención es leer estos libros en estos meses y así para futuros vídeos os traigo más recomendaciones de vídeos otoñales. A ver, el primero que os voy a enseñar creo que otoñal no es. De hecho, creo que transcurre, si no estoy equivocada, en verano. Es verdad que hay libros que ocurren en verano, como uno que he leído yo hace poco, que se llama Estío, el libro, que ocurre en verano pero que tiene una ambientación que para mí es súper otoñal. Hay tormentas, hay bosques, hay no sé, es como, bueno bosques como praderas. No sé, o sea, yo se lo estaba leyendo y estaba como ambientada. En mi mente era un verano de estos más fresquito. No sé si me entendéis. Bueno, un verano de Londres. De los que a mí me gustan. Bueno, el caso es que tengo pendiente Cementerio de Animales de Stephen King porque ya vamos un poco justos y tengo que leerme un King antes de que acabe el año. Ese es uno de mis propósitos. ¿Lo conseguiré? No lo sé. La abadía de Norweider de Jane Austen. Este, de hecho, ya lo he empezado a leer y desde que estoy grabando este vídeo hasta que lo veáis, lo mismo ya me lo he leído. Este también era uno de estos pendientes que tenía. El año pasado leí Persuasión en verano y este año pues decidí leer este sobre esta época. Creo que este sí que tiene un rollo más otoñal porque es así más gótica la historia, ¿no? Quería volver a la novela romántica y de hecho tengo ahí el Highlander Oscuro que también podría entrar dentro de esta época para leer. ¿Qué pasa? Que tengo un libro fichado desde que se lo vi a Poli en su Instagram y lo vi, leí la sinopsis y pensé, esto lo tengo que leer yo. Bueno, pues en Wallapop he encontrado a una persona que vendía ese libro más otro de la autora por un euro. Un euro cada libro, o sea, dos euros los dos libros más los dos euros de gastos de envío. Ponte que me ha costado todo cuatro o cinco euros. Flippin estoy. Entonces, bueno, pues lo he añadido a mi lista de pendientes. Uno es La Mansión Embrujada de Mary Stewart. Además es, yo creo que, de la romántica que a mí por lo que he leído hasta ahora, que ha sido poco, pero por lo que he leído la que me gusta, la sobrenatural. ¿Se dice así, sobrenatural? Siempre me equivoco, siempre lo digo mal. Bueno, pero me entendéis, ¿no? Este tipo de romántica es la que a mí me llama. Y el otro libro era No toquen el gato, ¿vale? O sea, yo dije, por favor, o sea, me da igual de lo que vaya, o sea, quiero este libro. Otro, que este tampoco sé si está ambientado, en qué época está ambientado, pero las vibras son de otoño total. Y es La Casa de las Grietas de Crystal Sutherland, que este me lo regalo sirve por mi cumple y es que, mirad, o sea, yo leo la sinopsis, veo este otoño total. A ver qué tal. Tengo dos que tienen la palabra niebla en su título y a mí la niebla me evoca a otoño. En Valladolid, en noviembre, había niebla profunda. Ahora creo que ya no es así, ya no hay tanta niebla, pero noviembre es el mes en el que nació mi hermano. A él le flipa la niebla, es como que tiene una conexión con la niebla. Y entonces mis recuerdos son noviembre, niebla, mi hermano, ¿vale? Y es como otoño. O sea, todo es otoño. Y he elegido dos libros que tengo pendientes con el título niebla y que yo creo que también para esta época muy bien. Uno es Estación de Niebla, Estación Niebla, perdón, de Enric Erce de Redkey Books que es una sci-fi steampunk y pinta muy muy bien porque es verdad que llevo, no sé, he hecho la lista y no había metido ninguna de ciencia ficción y he dicho no puede ser, pero no sé por qué en otoño como que me apetece menos leer ciencia ficción. Luego ya sí, luego me regresa. Pero en otoño es como que estoy yo muy monotemática y pues no encuentro historias de ciencia ficción otoñales. Fíjate, historias de ciencia ficción navideñas o que ocurran en invierno sí, pero otoñales no. Si conocéis alguna me lo podéis dejar en los comentarios porque os lo agradecería la verdad. Y el otro es Nos devoró la niebla de Marina tena, tena, tena. Leí Brujas de Arena hace un par de meses, me flipo y no sé por qué tengo la sensación de que este me va a flipar más porque este es más mi cosa. No pueden faltar en esta no TBR otoñal, no pueden faltar los relatos de terror. De hecho, en esta no TBR he metido algo de terror pero tengo más cosas de terror por añadir, no me va a dar la vida, pero bueno. Relatos inquietantes de Violet Hunt, una de las últimas publicaciones de la biblioteca de Carfax que son relatos muy lofcraniano, tiene pinta, aquí sale una casa, vale, otoño. Esto es otoño, puro y duro. Para mí no hay cosa más otoñal que las casas encantadas, o sea, las casas encantadas es otoño, no me digáis que no. Entonces yo tengo aquí un libro que conseguí en el Red Ritz el año pasado de Impedimenta que es La Cámara Verde de Martín Desjardins y por lo que he leído es una mezcla de gótico con humor negro, o sea, así que también la he metido en la lista. ¿Hola? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Vale, estoy grabando. Vale, Otra cosa bastante otoñal es el terror en sí, o sea, el terror en sí es otoñal o no, porque en otoño es donde está el mes del terror. Bueno, no me lío. Asuntos de muertos de Nieves Mories, ¿vale? O sea, creo que esta novela en algún otro vídeo, ya he hecho un vídeo, puede ser, diciendo lo que quiero leer. Ay, ya no sé si he hecho vídeo o fue en Instagram, perdonadme, mi memoria últimamente está fatal. Bueno, que tengo muchas ganas, porque el anterior que leí de la autora me flipó y tengo muchas ganas de leer a Nieves Mories, otra vez. Siempre digo Mories, siempre digo Mories y es Mories. Céntrate, Laura. Y por último, otra historia también bastante de terror gótica y la sinapsis que es mi mierda. Es la joven ahogada de Kathleen R. Kiernan. Total, 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 o sea, total, total. Estoy apoyada en los libros. Bueno, pues hasta aquí mi no TBR de libros otoñales. Libros otoñales que quiero leer en otoño, lo conseguiré, no lo creo, pero ya sabéis que yo pues siempre no pierdo la esperanza, oye, y como es no TBR, son 11 libros. Bueno, estoy leyendo 5 por mes, a lo mejor sí que lo consigo. Ya sabéis que no, que se me mezclará alguno por el medio. Todavía no he hecho hueco al de Shirley Jackson, pero todavía no lo tengo entre las manos. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, compartid por redes sociales, dadle a suscribir al canal y a la campanita si no lo habéis hecho y seguidme por Instagram que ahí hablo bastante, soy bastante pesada. Un besito, adiós. 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 Adiós.